El 29 de diciembre de 1845 se oficializa, se convierte en una realidad la anexión de Texas a los Estados Unidos. El curso de ese año, 1845, es el año en que se decide la situación de la República, hasta entonces independiente de Texas. En febrero, el 28 de febrero de ese mismo año, el presidente de los Estados Unidos, Tyler, hizo aprobar por el Congreso una resolución que permitía consultarle a los texanos, finalmente, si estaban de acuerdo en incorporarse a los Estados Unidos como un Estado. Unos meses después, esa resolución, que se pudo aprobar con facilidad, no requería una mayoría calificada, llegó entonces a los gobernantes texanos, y llegó particularmente a Sam Houston, era el jefe de la banda, y esto fue sometido entonces al Congreso de Texas. En octubre, el Congreso de Texas aprovechó para ratificar su condición de esclavista, para que no quedara ninguna duda al respecto, y aprobó entonces que estaba de acuerdo en ser anexado como Estado a los Estados Unidos. Y finalmente, cuando esto llegó entonces al Congreso de los Estados Unidos, allí en el Congreso de los Estados Unidos, el 29 de diciembre, se aprobó entonces la anexión de Texas. Esto es simplemente la culminación del proceso que, a través de la injerencia directa, el protagonismo directo de los Estados Unidos, llevó a arrancarle el territorio de Texas a los Estados Unidos, y luego a incorporarlo a este territorio como parte del mismo. Y de paso, en el camino, aprovechaba para llevarse la mitad del territorio mexicano. El problema de Texas empezó desde temprano, empezó incluso cuando comienza la independencia mexicana en 1820-21, y se trató entonces de que los mexicanos cometieron el error histórico de abrir una frontera que no tenía límites claros, que no tenía una montaña ni un río que marcara separación, una frontera indefinida, a esos terrófagos que eran justamente los habitantes y los gobernantes del sur de los Estados Unidos. Permitieron la colonización de Texas. Y Texas se fue llenando entonces de un estado poco poblado, de terratenientes españoles y mexicanos, se fue poblando de estadounidenses, que eran esclavistas además, porque en México se había abolido la esclavitud, que fueron entonces violando todas las leyes mexicanas, atropellando a los mexicanos, a los que consideraban unos mestizos, unos bichos inferiores, españoles o algo parecido, imponiendo su voluntad, restableciendo la esclavitud y convirtiéndose de hecho en los dueños de ese territorio. Y más adelante, cuando por el aumento del flujo estadounidense, llegaron a tener un porcentaje importante de la población, convocaron entonces a un plebiscito. Convocaron un plebiscito y ese plebiscito les permitió por mayoría decidir la incorporación de Texas a los Estados Unidos en 1835, 10 años antes de que se pudiera materializar. Eso provocó la respuesta inmediata de México, el gobierno mexicano por supuesto consideró esto como un atropello, se negó a aceptarlo y hubo un primer conflicto entre México y los Estados Unidos. Ese conflicto entre México y los Estados Unidos tuvo lugar bajo la presidencia de Santana, Antonio López de Santana, uno de los personajes más sórdidos de la historia mexicana y latinoamericana y comenzó pues con un enfrentamiento victorioso de los mexicanos en el Álamo, donde derrotaron y mataron a un grupo de colonos y de jefes militares estadounidenses, pero luego llevó a la sorpresiva derrota de San Jacinto, donde las tropas de Santana que estaban celebrando fueron sorprendidas por las tropas de los texanos, derrotados, Santana cayó prisionero, descubierto que era Santana, a pesar de que trató de hacerse pasar por un campesino, los mexicanos, los estadounidenses, lo obligaron entonces a firmar un tratado en el cual reconocía la independencia de Texas. Esto no fue aceptado por el gobierno mexicano y se creó una situación bastante tensa, bastante tensa, porque además tampoco los Estados Unidos aceptaron a Texas como estado estadounidense. Y esto tiene una explicación interesante, los Estados Unidos por supuesto que le tenían la vista puesta a Texas, pero había un problema en los Estados Unidos, que es el mismo problema que estalló y se resolvió con la guerra federal, o la guerra civil, perdón, en 1861, que es que había estados esclavistas y estados no esclavistas. Los estados del norte no eran esclavistas y los del sur sí, y entonces se habían llegado a diversos acuerdos para que cuando entrara un estado esclavista, entrara otro no esclavista para mantener un equilibrio, el equilibrio que se había logrado con un acuerdo en 1820 que se llama el Compromiso de Missouri, porque los no esclavistas no querían el predominio de los sí esclavistas en el Congreso y entonces eso mantenía una unidad ficticia que repito, se resolvió con la guerra civil en 1861. De tal manera que la entrada de Texas significaba un problema y no había equilibrio y por tanto los estados norteños impusieron la negación o dejar en suspenso eso. Eso llevó incluso a que los texanos se organizaran como república y empezaran a buscar apoyo de Inglaterra y hasta ofrecieron convertirse en una dependencia de Inglaterra, pero solo como un mecanismo para presionar a los estadounidenses. El hecho es que pasaron prácticamente 10 años en este contexto y finalmente en 1845 es cuando los Estados Unidos, bajo esa presión, deciden finalmente incorporar al estado de Texas, cosa que se hizo a lo largo del año y que culminó con esta decisión el 29 de diciembre de 1845. Poco después, esto se convirtió en el detonante del conflicto final entre Estados Unidos y México que llevó a la invasión mexicana por los estadounidenses, a la guerra con México y al desastre que experimentó México allí que terminó perdiendo la mitad de su territorio. No solo Texas, sino prácticamente la mitad de su territorio hasta California. No solo Texas, sino prácticamente